La palabra la asambleísta Lenin Rógel. Señor presidente, estimados colegas, buenos días. Quiero felicitar a la comisión y al proponente por este importante proyecto de ley que efectivamente va en beneficio de los históricamente olvidados. Sin embargo, quiero hacer una recomendación, que se pueda hacer la socialización de acuerdo con la realidad de Galápagos. Y en ese contexto quiero manifestar que debería incluirse el tema geográfico y logístico de las islas, que tiene una realidad diferente a la del Ecuador continental, obviamente porque los problemas de transporte en las islas son específicos a los del resto del país. También, obviamente, de las cosas que debería incluirse es una normativa especial para el transporte intermodal en Galápagos, puesto que tenemos una ley especial marco. La regulación para el transporte de productos agrícolas y pesqueros, la regulación de transporte e insumos controlados, incentivo para el uso de energías renovables en el transporte, normativas sobre capacidad de carga responsable, fomento a la movilidad alternativa de Galápagos. A esto quiero añadir, señor presidente de la comisión, respectiva, que a través del sistema DTS he remitido a las observaciones para que sean consideradas en la comisión específica y también para que sea socializada en Galápagos o al menos por medios telemáticos. Una vez más, felicitaciones por su arduo trabajo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días